La saga de Harry Potter conquistó al mundo, y no es para menos con ocho libros que cuentan la vida y aventuras del mago fueron muchos los que daron encantados. También fue así para su autora J. K. Rowling, quien se dedicó entonces a escribir otros libros dentro del mismo universo mágico del mago de la cicatriz. Un par de estos también han sido alllevados a la gran pantalla. Se trata de animales fantásticos, cuya última entrega promete estar llena de magia, oscuridad y acción, según se pudo apreciar en el tráiler estrenado hace unos días. La película a estrenar en noviembre, tiene un guión escrito por la autora de Harry Potter, quien desarrolló su escrito basado en un libro de ficción usado por los estudiantes de Hogwarts, la imaginaria escuela de hechicería a la que asisten los magos. Aquí, se encuentra un villano que promete ser más duro que Lord Voldemort, se trata de Geyer Grindelwald, un mago de sangre pura interpretado por el genial Johnny Depp, cuya finalidad es convertirse en el mago de la muerte. Para los amantes de este tipo de películas, animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald promete encantarlos pues mantiene un elenco de lujo con actores británicos teniendo una participación especial el estadounidense Johnny Depp.